Él no tenía comunicación por radio con el campamento de donde había salido. Entonces, él sobrevoló el campamento como muy bajo, así como que rezando para llamar la atención. Escribió una nota en un papelito que dice, los de CNN andan a la deriva. La metió en una botella de agua y les tiró la botella. O sea, es como una peli chica. Yo llegué a Irak en la primera oleada, que entran como avanzada, más peligroso todavía. Y te decía a los instructores, o sea, usted tiene menos de 10 segundos para ponerse ese equipo. Suena una alarma de un misil entrante y uno tiene menos de 10 segundos para ponerse el equipo. Yo me tardaba como tres minutos. O sea, pero tuve, supe de muchos colegas que murieron. Sí sufrí muchas pérdidas de amistades a nivel personal. Y todo eso era muy fuerte porque uno decía, esto me puede estar pasando a mí. ¿Cómo puede Harris estar tan cuerdo después de esto?